Lamento el tiempo No tenías planes de quedarte Podrías haber buscado en otra parte No me gustó tu falta de criterio Porque sabías que yo iba en serio Contigo aprendí que yo merezco mucho más Que no debería perder por ti mi libertad Tú eres la historia que no pienso repetir Te di mucho más de lo que tú me diste a mí Espero perdones mi sinceridad Yo te tengo en mi lista de decepciones ¿Cómo seguir si me han dolido tus traiciones? Si no me sumas no me restes Te perdoné bastantes veces Mis nuevos planes son sin ti Contigo aprendí que yo merezco mucho más Que no debería perder por ti mi libertad Tú eres la historia que no pienso repetir Te di mucho más de lo que tú me diste a mí Espero perdones mi sinceridad Ya te tengo en mi lista Ya te tengo en mi lista de decepciones ¿Cómo seguir si me han dolido tus traiciones? Si no me sumas no me restes Si no me sumas no me restes Te perdoné bastantes veces Mis nuevos planes son sin ti No me sumas no me restes Te perdoné bastantes veces No me sumas no me dietro